Después de que el 25 de diciembre de 2018 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, brindó una conferencia en la que afirmó que la secretaría de Marina Descartola Existencia de explosivos en el helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, la SEMAR negó el peritaje a la aeronave Una reciente investigación reveló que no tienen más datos sobre el peritaje efectuado a la aeronave en la que se trasladaron los Moreno Valle La secretaría de Marina expresó que no contaba con las facultades para desplegar los peritajes o rendir informes en materia de explosivos El helicóptero en el que viajaban los Moreno Valle se desplomó el 24 de diciembre de 2018 y originó el respectivo deceso de la pareja, del piloto, el copiloto y el asistente personal del senador Tras el lamentable incidente, el secretario Alfonso Durazo externó que la secretaría de Marina, después de una intensa investigación a los restos del helicóptero no encontró explosivos o sustancias ajenas al combustible que causaran la explosión Lo que llamó la atención del tema fue que la Sedena no pudo hallar algún escrito con el que pudiera dar respuesta al peritaje, motivo por el cual se generó una posible mentira sobre el tema Los últimos datos que proporcionó el gobierno federal sobre el accidente fueron del 28 de febrero cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez, explicó que el estudio sobre la muerte de los Moreno Valle sería transparente Además, el ingeniero Carlos Morán Moguel, subsecretario de la SCT, presentó las grabaciones en las que se apreció el primer contacto entre el piloto y la torre de control al filo de las 2 y 34 de la tarde horas Incluso se supo que el helicóptero de los Moreno Valle partió de un jardín ubicado en la casa del empresario José Chedraui Al filo de las 2 y 49 de la tarde hora se emitió la emergencia antes del choque y sobre ello quedaron algunos cabos sueltos, por lo que aún queda desentrañar el misterio tras la muerte de los Moreno Valle Fotografía, Twitter, Animal Político y Libertad bajo palabra con información de El Universal, El Sol de México y sin embargo anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook